¡Eh! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Valentine Elizalde! ¡Tiempo! ¿Qué dice mi stripper? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue la vez pasada que te descubrimos que eras stripper? Me borró mi face. ¿Me lo borraron? ¿Tu esposa o qué? No, la raza. Alguien me reportó. ¡Ah! ¡Te denunciaron, hombre! Pero compadre, ya tengo Twitter. ¡Ay! ¡Este es Twitter! ¿Cuál es tu Twitter? Es este, arroba C. Dagón. C. de Claudio, de Dávila y Gondel González. ¡Oh! ¡C. de Gondel González! ¡Ahí estamos! ¡Ah, ok! ¡Muy bien! ¿Qué canción vas a cantar? Este, compadre, la de Pajarillo. ¿Pajarillo? Pajarillo. ¿Dedicada para quién? Para toda raza, para toda televisa. ¡Échale en mi corazón! ¡Vámonos! ¿Quién sigue? ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Jop, jop, 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 jop! A ver... Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel, a precio caro, de las ocho a las diez. En una esquina era joven y fiel, era rosa y espina y se llamaba no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca le escuse de su tiempo y su piel. Era un mocoso, tan solo le miré. De pozo en pozo, y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor posto de su tonada. ¡Oh, no! ¡Ay, gran! ¡Gracias! ¡Ay, gallo! ¡Ay, gallo! ¿Y todavía andas haciendo, si andas de stripper o así, en fiesta? Ahí andamos con este. ¿Puedo decir dónde? ¿Trabajas en un lugar fijo o qué? Estamos ahí en... ¿Cómo se llama? ¡Ándale! El Club de Soyla. Ahí trabajas, mingas. Ahí, ahí andamos. ¿Cuántos se saque en un día, más o menos? ¿En privados o normal? Normal, así de normal. Miradmita. Pues algunos... ¡De veras! O sea, puedo ir a pedir chamba yo. Yo tengo el libre viernes y estamos... En un viernes ¿De veras? No, si voy hoy, imagínate ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ponme una música para que vean esto ¿Quién ganó, Charly? No, espérame A ver tú, a ver, ¿qué haces tú? Ponle, dice, viene, dice Es que me subo al tubo ¿De veras? Me subo al tubo Bueno, espérame